ahí veíamos a toro sentado y yo le hice un lap dance a toro sentado creo que comentó que fue el día más feliz de su vida ah bueno ya estoy estoy más en modo bananero y la florcita que vamos a dejar la florcita che van hablando de florcita no te olvides que tenemos el salute sape que la gente mande fotos del salute sape tenemos fotos del salute sape que mande la gente lo que se le canten los huevos elbandero.com barra salutes sape con doble e que manden lo que quieran manden lo que quieran que sea acorde algo rojo algo de tipo arrancó la copa américa este argentina firme candidato y colombia uruguay no sé jugamos digo no por bajar el precio a bolivia y a panamá pero ellos creo que están enfrentando a equipos más fuertes no hay que no hay que agrandarse por más que metas muchos goles pero viene bien estamos contentos jugando en new jersey fue toda mi familia a verlos venezuela muy bien venezuela muy bien los mexicanos se quieren este con cortar la ñonga la verdad que la sorpresa hasta ahora venezuela aunque no tan sorpresa porque viene que la eliminatoria viene muy bien eliminatoria si súper bien argentina digo no lo digo para mufar saben que yo eso no lo hago pero bueno es el el actual campeón del mundo y el actual campeón de américa así que eso no es un detalle menor este bien en invicto bueno solo perdieron un partido contra uruguay no más nada más ahora estoy viendo brasil paraguay 0 0 23 minutos para brasil este que raro que que como que tiene una maldición los brazocas de mierda contra 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 los ticos no sí y este colombia le metió tres tricotas tricotas